Borrachines con las jarras de arriba, que no los veo, que no los veo Esta noche estoy borracho y un poco perdido, medio amanecido Hace unos par de días no papeo nada y no puedo ahorrar Pero ya estoy convencido, la vida es quizás sola y hay que disfrutarla Bajo, levante las manos, todo está descontrolado Mantena rosa pa' tomar, la milonga que siempre está Blandita verde pa' flachar, barrilete vamos a quedar Mantena rosa pa' tomar, la milonga que siempre está Blandita verde pa' flachar, barrilete vamos a quedar En todos los barrios, siempre hay un barrilete cabrio Bailame un poquito, moveme el pabito Esta noche estoy borracho y un poco perdido, medio amanecido Hace unos par de días no papeo nada y no puedo ahorrar Pero ya estoy convencido, la vida es quizás sola y hay que disfrutarla Bajo, levante las manos, todo está descontrolado Mantena rosa pa' tomar, la milonga que siempre está Blandita verde pa' flachar, barrilete vamos a quedar Mantena rosa pa' tomar, la milonga que siempre está Blandita verde pa' flachar, barrilete vamos a quedar